Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No descanses ahora, que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perder el futuro, no descanses ahora, que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Tanza Kuduro Tanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Tanza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Tanza 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 Kuduro Gracias por ver el video. 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 Gracias.